Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Bueno, día movido. Nos venía costando encontrar al espacio porque la coyuntura está álgida y hoy no fue la excepción. Amaneció el día con la noticia, al menos desde acá, de órdenes de 27 allanamientos para dirigentes de Polo Obrero, de Barrios de Pie, del FOL, en la causa que se abrió a partir de los llamados a la línea 134, recordemos, esa línea que el Ministerio de Seguridad de la Nación habilitó para que se hagan denuncias anónimas si fuiste amenazado o extorsionado por algún dirigente para ir a una marcha. Bueno, eso se está investigando y tal, y hoy hubo los primeros allanamientos. ¿Qué nos podés contar hasta acá? Bueno, a ver, dos reflexiones, si se quiere. Sí. La primera reflexión es que si hubo cosas que están mal y hubo compañeros, compañeras que hicieron las cosas mal, para nosotros siempre eso es condenable porque creo que cuando se cometen errores de ese tipo hay parte del poder político, parte del poder mediático, que se monta para estigmatizar, deslegitimar, desvalorizar todo el trabajo que se hace hace muchísimos años en los barrios populares, en los barrios humildes, en donde compañeros como yo, miles de compañeros como yo, que hace muchos años militamos y militamos a partir de que nos conmueve el dolor ajeno, combatimos las injusticias, por errores no se puede deslegitimar eso porque hay mucho laburo comunitario, mucho laburo social que se hace con mucho amor, con mucho compromiso, con mucha vocación de servicio, independientemente incluso de los recursos, porque cuando nosotros empezamos a militar en los barrios populares lo único que teníamos era lo que conseguíamos a partir de la solidaridad, de la rifa, de la creatividad en el territorio. Entonces creo que hay que ser cuidadosos con eso porque nosotros defendemos mucho a las organizaciones populares, porque sabemos que si durante los 30 años más o menos que tienen de vida las organizaciones populares en los territorios, la situación en los barrios humildes hubiese sido absolutamente distinta. Estamos convencidos de que hoy el crimen organizado sería mucho más poderoso de lo que es en la Argentina si no hubiese existido todo el trabajo que hacen los movimientos. Esa red de organizaciones en los barrios es contención fundamental. Es clave, muchos pibes de la universidad, de clase media, que se han volcado con mucho esfuerzo a organizar el territorio y que son el último dique de contención que tienen los sectores populares frente a la ausencia del Estado o frente a modelos económicos que excluyen a una parte importante del pueblo trabajador. Entonces nosotros defendemos mucho siempre la organización y lo vamos a defender independientemente si se cometen errores hay que investigarlo y no... Como en todos los ámbitos. Como en todos los ámbitos, está claro. Y lo segundo que creo tiene que ver lo que ha pasado hoy con un plan de intento de persecución a los movimientos populares producto de la pelea que estamos dando en articulación con todos los sectores porque nosotros estamos haciendo visible varios de los problemas que tiene el pueblo pobre pero principalmente el problema alimentario porque este gobierno ha tomado la decisión de financiar los comedores comunitarios salvo de algunos sectores que bienvenido sea o salvo el aumento en la tarjeta alimentar que bienvenido sea pero que no resuelve el problema. Todo el mundo sabe que si no se recuesta sobre lo que está organizado en el territorio sea de una organización popular, sea de un club de barrio, sea de los sectores religiosos es imposible abarcar el problema del hambre en la Argentina porque estamos hablando de que el gobierno saliente, el gobierno anterior dejó niveles de pobreza del 40% y este con todas las medidas que ha tomado ha llevado los niveles de pobreza muy arriba entonces es necesario recostarse sobre lo que tiene vida comunitaria pero como nosotros venimos dando batalla en esa dirección nosotros vemos que también hay un plan de deslegitimar no es casualidad que cada vez que hay una actividad por el tema del hambre o por la baja de los salarios de los compañeros y compañeras haya una reacción judicial o mediática de ataque a compañeros como en su momento a Juan o Emilio bueno ahora tocó también a otras organizaciones y represión en las movilizaciones porque cuando fue por ejemplo la universitaria otros sectores quizás con otro caudal de sectores medios hay convocados aunque estuvieron ustedes también no está la misma represión la verdad es esa, ustedes desde que arrancó el gobierno que son objeto de estigmatizaciones, de demonizaciones y de represión en la calle y esto es un capítulo más sí, sí, totalmente creo que igual en la medida que vamos incluso desarrollando diferentes acciones de lucha las acciones son cada vez más contundentes y difíciles para el gobierno de aplicar su política en relación al protocolo porque van pasando asambleas y por ahí había gente que incluso nosotros lo decimos sin temor que gente, compañeros nuestros de diferentes ámbitos de la construcción nuestra acompañaban mi ley producto de que hubo un enojo de que le creyeron incluso de que venía a ajustar a la casta política a los empresarios y pensando que le podía cambiar algo positivamente la vida pero después de cinco meses ha quedado claro que este gobierno solo vino a beneficiar al poder económico concentrado y vino a cagarle la vida al 80% del pueblo argentino porque no dejó sector por atacar y en esos compañeros, compañeras que legítimamente se entusiasmaron o se esperanzaron con un cambio de gobierno con una alternativa ¿cómo están hoy? ¿qué percibís ahí? por eso, yo creo que hay una ruptura en términos de apoyo al gobierno a mí me sorprende mucho va, no me sorprende creo que tiene que ver con la estrategia comunicacional del gobierno de que se agarren de encuestas en general yo digo cada vez que pasa una elección discutimos con los compañeros bueno, ¿qué encuesta? no hay que creerle más a las encuestas porque siempre le erra y sin embargo el gobierno ha decidido no sé, reflejar todo el tiempo las encuestas que le dan el apoyo yo, sinceramente lo que vemos no solo en los compañeros nuestros de las unidades productivas o del territorio sino también por lo que vamos hablando con otros sectores y ha quedado claro en las últimas jornadas por ejemplo en la movilización de los universitarios la movilización masiva y eso es producto de que se refleja un enojo porque estoy seguro de que los miles de pibes que se movilizaron no son kirchneristas no son progresistas no son trotskistas sino que seguramente una base que lo ha acompañado porque es un sector que efectivamente ha acompañado muchos jóvenes lo han acompañado no solo de las barreras populares sino también de los sectores medios bueno, creo que hay una ruptura que hay un enojo que hay un malestar que hay decepción porque si hubo gente que lo acompañó porque si no no hubiese ganado la elección y que hoy se da cuenta de que bueno no vino a ajustar a la casta que después tiene los problemas concretos un compañero en un barrio popular tiene el quilombo de que si tiene la motito para moverse para ir a laburar la nasta te sale un huevo si tiene que tomarse el transporte público para moverse para ir al laburo para ir a buscar al laburo para ir a buscar laburo te tenés que tomar el tren el colectivo el subte te sale una fortuna tenés que comprar el gas la garrafa que antes pagabas dos mil, tres mil pesos ahora te sale entre diez mil y seis mil pesos tenés que pagar un litro de leche te sale mil quinientos una segunda marca empiezas a subir el agua claro tenés una batería de problemas que bueno hace que la gente diga bueno las cosas empeoraron no mejoraron absolutamente nada más allá de que el gobierno festeje los números de la macro después en la cotidianidad de la vida real que tiene que ver con la comida que tiene que ver con el transporte que tiene que ver con los servicios se le hace imposible a la mayoría de la sociedad y por eso creo que hay decepción Ale, te iba a preguntar por ley base pero es algo que está en tratamiento que va a haber movilizaciones de la UTEP se va a convocar ahí y te vamos a estar escuchando estos días hablando sobre esto así que me interesaría dedicar estos minutos a otra cosa un poco a tu recorrido como laburante de laburante a secretario general de la UTEP porque te tocó un partido complejo estás con un gobierno ultracapitalista al frente de una organización que representa sectores de la economía popular heterogénea y que está especialmente atacada ahora ¿de qué rama venís? ¿cuál es ese recorrido? atraso grueso obviamente sí, yo a ver como muchos pibes como yo que nos empezamos a agrupar hace muchísimos años con compañeros que teníamos inquietudes y sobre todo bronca por lo que se vivía en los barrios populares nos empezamos a organizar en diferentes barrios yo soy de Marcos Paz milité muchos años ahí en Marcos Paz empecé a militar en el barrio Rayito de Sol con un grupo de compañeros que teníamos un centro cultural ahí escuchabas la tribu ahí escuchaba la tribu porque me gusta el pan rock y escuchaba músicas de pan que pasaban acá en la tribu y empezamos a organizarnos ahí hacíamos en realidad hacíamos de todo porque éramos una organización chiquita ahí de Marcos Paz que teníamos laburo comunitario pero también organizábamos a los pibes en los centros de estudiantes claro para tratar de meter pibes en el barrio para organizar diferentes tareas pero mi tarea de base siempre fue el territorio en términos integrales organizar todos los problemas que hay en el barrio no solo de la economía popular sino más los problemas comunitarios los problemas no sé problemas de salud los problemas educativos teníamos un montón de de experiencias de apoyo escolar donde llevábamos a los pibes de los centros de estudiantes de las diferentes escuelas de Marcos Paz para involucrarse con los problemas del barrio y después bueno empecé a conocí a compañeros de otras organizaciones nacionales y fuimos articulando ahí en su momento lo conocí a Gildo lo conocí a Emilio que ellos estaban armando empezando a armar el movimiento Evita yo después tuve un paso me fui a vivir a Venezuela en un momento tuve como un año un año y pico afuera mira y cuando volví la ministra del comandante cuando volví me incorporé al movimiento Evita y ahí en realidad estaba más en tareas era el secretario de organización de Evita terminé siendo para que se den una idea y después bueno empezamos en el transcurso de los años también empezamos a discutir con otros compañeros como Juan como el Vasco Muruga que venía de Empresas Recuperadas bueno Juan venía de la organización de construir la política con los cartoneros que fue una política de visibilización muy fuerte de lo que significa la economía popular y empezamos a discutir y a teorizar sobre la economía popular en función de que nosotros muchos veníamos de experiencia territorial y entendíamos que había gente que trabajaba que se autoinventaba su trabajo ya sea en tareas sociocomunitarias que por ahí no generan ningún tipo de excedente pero trabajan en diferentes tareas sociocomunitarias o los cartoneros o la agricultura familiar o los talleres textiles porque muchos de nosotros conocemos compañeras que tienen talleres textiles que trabajan en condiciones de mierda casi en esclavitud y nos bueno evidentemente había un fenómeno nuevo en términos de trabajo porque la gente no es que vivía en su momento de no sé de un plan social como el jefe y jefa que ganaban 150 mangos bueno empezamos a discutir a teorizar todo eso y empezamos a pensar de que en realidad había un sector de la sociedad un sector de la clase trabajadora que no es que no trabaja sino que no tiene derechos y que tiene que ver con la nueva configuración del mundo del trabajo a partir de las nuevas reglas que establece también el sistema capitalista no me quiero quedar sin tiempo porque quería hacerte una pregunta alrededor de eso me parece fundamental dando un salto enorme porque que ahora estén en este nuevo vínculo de articulación con la CGT es significativo para esto que fue creciendo sobre todo a principios de siglo con un sector enorme de trabajadores y trabajadoras que se inventaron un laburo y ahora los recibe la CGT ¿cómo imaginas para adelante vos al sector? porque hay una discusión alrededor de eso ¿no? si toda la economía popular en realidad es lo que produjo el neoliberalismo y eso hay que incorporarlo al mercado formal o hay que rodear de derechos a estas ramas de trabajadores y trabajadoras vos ¿cómo mirás para adelante eso? ¿qué discusiones se están dando con compañeros y compañeras de la CGT para esto? bueno yo creo que la apuesta nuestra porque todavía no conocemos en el marco de las reglas del sistema capitalista y de lo que se conoce como el sistema formal nadie nos da una respuesta porque vos tenés que hacer un número rápido para simplificar a ver hoy la PEA en la Argentina es de 24 millones ¿no? o la acción económicamente al clima claro exacto alrededor de 12 millones están dentro de lo que se conoce como el sistema formal que por supuesto tiene sus reglas y su metodología patrón estado paritaria etcétera etcétera y vos tenés 12 millones afuera de trabajadores y trabajadoras que nosotros eso lo dividimos como en tres sectores tenés un sector que alrededor de 2 millones de personas ¿no? números gruesos que de alguna manera están buscando activamente trabajo dentro del sistema formal tenés 2 millones de compatriotas o un poquito más que necesitan un acompañamiento distinto del estado porque es el sector más marginal de la clase trabajadora porque tiene todos los problemas y las enfermedades sociales ya sea de consumo de violencia horizontal bueno de y tenés alrededor de entre 7 y 8 millones de compatriotas que de alguna manera sobreviven que trabajan de algo en algunos casos que producen o en algunos casos que desarrollan áreas sociocomunitarias bueno nosotros cuando damos esta discusión a los compañeros que lógicamente ¿cuál es el pensamiento hegemónico que está en la cabeza instalado? instalado es la idea del pleno empleo la idea de que vamos a volver a llenar de fábrica la Argentina bueno lamentablemente no viene pasando no es que no pasa en Argentina no pasa en Argentina no pasa en América Latina no pasa en muchas partes del mundo tampoco entonces vos tenés que reconocer la realidad que te toca en la que estás parado porque en el momento histórico donde vos tenés que tomar decisiones para resolver los problemas del trabajo del empleo de derechos es en este momento histórico no en el año 45 cuando apareció Perón estamos en este momento histórico bueno hay una discusión que dará ahí nosotros lo venimos planteando por supuesto que lo vemos como un proceso que hemos avanzado mucho ya que hemos participado nosotros de la asunción con las nuevas autoridades de la UTEP en la CGT es un salto porque también hay una nueva apertura a partir de muchos años de discusión con los trabajadores formales creo que la Confederación General del Trabajo empieza a asumir la agenda que esté el Papa planteando hace mucho tiempo la idea de tierra techo y trabajo los nuevos derechos lo que genera porque el dirigente principal que cuestiona y civiliza lo que genera el sistema capitalista hoy en el mundo es el Papa Francisco cuando abraza a los que se tiran una balsita a tratar de buscar un destino distinto ¿no? bueno ese debate está dado creo que hemos avanzado mucho por supuesto falta mucho y en este momento tan complejo es difícil de darlo porque este gobierno vino a exterminar no solo los derechos de los trabajadores formales sino también a empobrecer aún más a los sectores más humildes entonces bueno tenemos que dar batallas principales hoy que tienen que ver con ponerle un límite a mi ley te hago un puto cale te vamos a volver a invitar para meternos acá dentro porque es largo esto y no nos va a entrar es muy largo todo lo cerramos Ale, muchas gracias gracias a ustedes Ale Gramajo Secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra nos vamos arroba algo con r en Instagram arroba algo y en bajo con r en Twitter esto pasa en la tribu